Cuando la tarde entornan los ojos y el sol se va, 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 y Primero volvete a ella, porque te vas, que nuevas aventuras te esperan, cuando volverás. Primero volvete a ella, mientras mi caracola, mientras mi caracola, cantarás, 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 cantarás. ¿Por qué, por qué me alejas? ¿Por qué te vas? ¿Cuándo volverás? Primero volvete a ella, mientras mi caracola, cantarás. Lo borra el sol, lo borra el sol, lo borra el sol. Gracias. 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 Gracias.